Cuenquita y que se venga esa primerita Y eso Dos, dos, tres, tres Y adentro Cuenquita Cuenquita Lo que veo es pensar En nuestro futuro amor Dos balonitas forman su unido Para vivir feliz Dos balonitas forman su unido Para vivir feliz Con sentimiento Segundita mi amor Mi amortiguador Tres, dos, dos, tres y adentro Tres, dos, tres y adentro Cuenquita Cuenquita Forman su unido Para sacarte yo Ah, barbarito Barbarito Así, igualito Igualito que a vos Igualito Igualito Cuenquita 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 Señores Fuerte 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 los aplausos Eso Cuenquita 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 Cuenquita